Vicio Primas letras hay copas y corrupción, Vinción los maderos, abuso y represión Vinción la iglesia es una contradicción, por eso Vinción, yo quiero tener vicio Vinción, quien no tiene vinción Vicio, no quiero tener vicio Vicio, que no tiene vicio Gente en las alteras pide un poco de paz Gente en las escuelas sin futuro real Gente por las calles sin trabajo a robar Gente marginada por la sociedad Por eso vicio, yo quiero tener vicio Vicio, que no tiene vicio Vicio